Hola, qué gusto me da saludar a mi gente hermosísima de Mexicanos por España, a ti mi estimadísimo Toño. Yo soy Lorena Jiménez, su Life Coach Personal, experta en bienestar funcional, quien los abraza desde Madrid con muchísimo cariño. Hoy quiero hablarles de cómo las relaciones sanas nos permiten expresar nuestra individualidad, así como sacar a flote lo mejor de cada quien y estimular el crecimiento. Sobre todo si te encuentras en una nueva relación de pareja, lo mejor es establecer una base para una relación positiva y saludable desde el principio basada en el respeto y el amor. Para lograr una comunicación eficaz, habla por favor, no esperes a que tu pareja te lea la mente. Si algo te molesta, dilo en el momento. Esto ayuda a construir una relación sana y si por alguna razón no sabes cómo iniciar dicha comunicación, empieza diciendo algo así como, hay una situación que no me parece correcta y considero que debemos hablar del asunto. Asimismo, entender cuándo hablar y cuándo escuchar es importantísimo desarrollar tu capacidad escucha. No interrumpas y deja que tu pareja termine sus pensamientos y exprese sus sentimientos. Para afianzar la relación es importante hacerlo. Realmente escucha y no trates de llegar a una respuesta mientras que tu pareja esté hablando, ¿vale? Aquí te van tres tips infalibles. El primero, crea límites sanos. ¿Cómo? Sencillo, comunícate de forma clara expresando tus emociones. Esto es, tus pensamientos y sentimientos ya hablando entre sí sobre los cambios y expectativas de cada uno. Segundo, crea una base de respeto. ¿Cómo? Pues evitando usar un lenguaje degradante, no culpar a nadie, evitar los gritos, no usar la fuerza, evitar hablar de ruptura por un enojo, permanecer en el presente, hablar por turnos y apreciarse mutuamente. También pasando tiempo de calidad en actividades que pueden hacer juntos. Darse su espacio, apoyarse en mantener sus amistades, evitar presionar a la pareja a renunciar a los amigos. Y tercero, esperar cambios sin expectativas. Permite el crecimiento tuyo, de tu pareja y de la relación misma. Reconoce que los cambios en su relación son importantes para un nuevo crecimiento. El cambio es inevitable. Así es que los cambios deben ser recibidos y aceptados para que la relación se adapte a ellos. Ahora, pues ya estás listo y lista para construir una relación sana basada en el amor, en el respeto y la igualdad. Gracias, gracias, gracias por permitirme caminar juntos. Los invito a ser parte de la comunidad Avar, suscribiéndose a mi canal de YouTube Lorena Jiménez Cortés para que transformen su vida en un 2x3. Ahora volvamos con Toño a Cabina.